...de Jerónimo Parma, caballeriza S de B, entrenado por Francisco Regui, estira 7 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 8A, Storm Sanatero de la caballeriza Mimetejón, conducido por Aníbal Cabrera, al cuidado de Usoño Boni, disponen a entrar en la recta opuesta, siempre el 1 marcando el camino, San Ganchico estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 8A, Storm Sanatero, ya van a hacer su paso ahora por la señal que demarca los 900 metros, lo van a hacer con el 1, San Ganchico marcando el camino, varios cuerpos de ventaja sobre el 8A, Storm Sanatero, los competidores que animan esta séptima prueba del programa, están ya en la demarcación de los 800, se van acortando las distancias, y el 1, San Ganchico, se mantiene en la delantera, 4 cuerpos de ventaja sobre el 8A, Storm Sanatero, en la demarcación de los 700 metros, el 1, San Ganchico, manteniendo el frente de la carrera, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 8A, Storm Sanatero, y los competidores de esta séptima prueba van a ingresar en el tiro, derecho final, lo están haciendo en este instante, el número 1 se mantiene en la delantera, leve la ventaja ahora sobre el 8A, que por fuera va buscando el puntero, 250 metros para el disco, y ahí lucha en la vanguardia, 1 y 8A disputando la primera ubicación, 1 por dentro, el 8A lo hace por fuera, 120 metros para el disco, y continúa la lucha en la vanguardia, 1 y 8A disputando la primera ubicación, 50 metros finales, 1 por dentro, 8A por fuera, van a cruzar el disco, el 1 y el 8A en los dos primeros puestos del marcador. Marcador oficial de la séptima carrera, primero el 8A, Storm Sanatero.